¡Hola, Más Imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy muy contento. Por fin está disponible la mentoría privada conmigo de dinero, de negocios. La mentoría de negocios. Es la mentoría que más vidas ha ayudado a cambiar. De hecho, creo que es la mentoría que más gente rica, millonarios ha creado en toda la hispana. Y es porque es un área que a mí me ha afectado mucho desde toda la vida. Una de las cosas que tomé la decisión hace muchísimos años es que yo quería tener libertad financiera, que yo quería ser rico y que quería ser libre. Sobre todo, más que rico, quería ser libre. ¿Cuántos de los que estáis viendo ahora este vídeo queréis ser libres? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Ponme la in. Yo quiero ser libre. Y la realidad, chicos, es que no podemos ser libres si tenemos problemas económicos. Creo que ya es algo que has experimentado en tu vida. Y la gente no se da cuenta que hasta el final de nuestras vidas, si no haces algo por cambiar eso, la losa de la pobreza y de los problemas económicos van a estar persiguiéndote hasta el final de tus vidas. Y es muy triste acabar tu vida sin saborear esa libertad. Siempre preocupados por el tema del dinero, siempre yéndote a dormir con esa preocupación, con ese peso cargado a tus espaldas, tuyo, de toda la familia. Es algo que es asqueroso, literalmente. Vale, lo he vivido y sé lo que es y no se lo desea a nadie. Y si tú estás ahí también, espero que estés ya en el punto de querer tomar una decisión y cambiar esas cosas. Quiero enseñarte lo que han conseguido algunos de mis alumnos de la mentoría privada de dinero, la mentoría privada de negocios, para que tú también puedas ser uno de mis alumnos. Aquí abajo te voy a dejar el enlace a la página web para que puedas empezar. Vas a estar tres meses conmigo trabajando la mentalidad del dinero, los negocios, la abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, os voy a enseñar algunos, ¿vale? Algunos de los testimonios de la mentoría de negocios. Le voy a dar la vuelta a la cámara para que lo puedas ver, mira. A ver, ahí. ¿Realmente quieres transformar tu vida y tener una libertad financiera espectacular? No te puedes perder la mentoría de negocios de la INTE, es un tesoro. Si tú como yo eres madre y crees que no es posible vivir de tu propósito de vida, déjame decirte que te estás mintiendo. En mi caso, solo con la primera sesión de la mentoría, me ha llevado a facturar el primer trimestre este año, más que todo el año pasado. La energía y el dinero es fundamental manejarla. Apostar por esa mentoría es apostar por el caballo ganador. Tiene 7.000 euros al mes hasta 40.000 euros. En un trimestre puedo facturar lo que antes serán años de trabajo como empleada pública. Facturamos un millón de dólares en tan solo ocho meses. Es algo que todo el mundo tiene que hacer. Yo he pasado de ser un médico normal de la seguridad social a ser un médico emprendedor. Y convertir en alguien mucho más seguro. Necesitaba generar dinero y un mes y medio después estoy montando mi franquicia. He generado por 20 mis beneficios en comparación a lo que ganaba antes. Si estás viendo este video no es casualidad y estoy segura que son más grandes tus motivos que cualquier excusa que te puedas poner. Les voy a ayudar a todas esas personas que quieren ir a un siguiente nivel. Gracias, Lain. Lain es el mejor. Vas a ser muy feliz si lo haces. Bueno, chicos, solo estos son algunos de mis alumnos, ¿vale? Os digo, no hace falta que seas ya rico para volverte millonario, ¿vale? O sea, tengo alumnos que han empezado literalmente desde cero y han multiplicado por 10 lo que estaban ganando. Otros por 5, otros por 20 y otros por 1.000. O sea, literalmente aquí, por ejemplo, Mar, que salía diciendo, la chica que decía, Lain es el mejor. Esa chica, yo la conocí ganando 1.000 euros al mes. O sea, más o menos unos 1.000 dólares, ¿vale? Para los que estéis en Latinoamérica. Y este año pasado terminó facturando cerca de 2 millones de dólares. Se puede hacer. Se puede hacer, chicos. Lo podéis hacer. Tenéis que hacerlo. ¿Y la alternativa cuál es? O sea, yo tengo un mensaje para ti muy claro. Y es algo que descubrí hace muchos años. Si tú no haces algo diferente y te entrenas con un mentor millonario para cambiar el área del dinero, el área del dinero siempre va a ir a peor. Estás condenado a ser pobre. Esa es la realidad. No va a cambiar viendo vídeos gratis en YouTube. No va a cambiar rezándole a Dios. Tienes que aprender. Tienes que entender. Mira, es muy sencillo como esto. Hace mucho tiempo me di cuenta. Si tú aprendieras a pensar, a sentir y a actuar como lo hace un millonario, ¿tú qué te volverías? ¿Está claro, no? Entonces, es lo que hice yo. Yo no sabía cómo hacerlo. Contraté a mentores. Aprendí de mentores millonarios. Aprendí a pensar, a sentir y a actuar como lo hace un millonario. Y ahora gano varios millones de euros al año. El año pasado gané 7 millones de euros, chicos. 7 millones de euros en un año. Son más de 600.000 euros al mes. ¿Entendéis? Entonces, si quieres que sea tu mentor millonario y estés 3 meses conmigo entrenándote en mi grupo privado de élite, entonces te espero en la mentoría privada de negocios. No dejes pasar esta oportunidad bajo ningún concepto. Si no encuentras la manera, la creas. Y si no, te la inventas. Pero no puedes perderte esta oportunidad. Te dejo aquí abajo el enlace y nos vemos en la mentoría de negocios. ¡Que pases un día espectacular! ¡Chao!